Os presentamos el unboxing del Synology DS216 SE, un pequeño servidor NAS para dos discos duros con un procesador Marvel Armada a 800 MHz que veremos en este unboxing. Synology DS216 SE, un servidor NAS con dos discos duros o con bahías para dos discos duros, el cual vamos a proceder a extraer de su caja. Como siempre lo primero que vamos a ver van a ser sus extras, en este caso un cable de RJ45 como ya nos tiene acostumbrados Synology, vemos por aquí la fuente de alimentación de bajo consumo, 13,7W en plena operación y 5,2W en modo de hibernación. Tenemos cable de corriente y como siempre esta pequeña guía de instalación con sus tornillos para la instalación de los discos duros. Vamos a proceder a extraer la unidad. Aquí lo tenemos, en el frontal, LEDs de status, de conexión LAN, disco 1 y disco 2 y botón de encendido y apagado. En el lateral como ya nos tiene acostumbrados Synology, el logotipo con rendijas de refrigeración y en la parte trasera pequeño ventilador muy silencioso, tan solo 18,4 dB, doble conexión USB 2.0, conexión RJ45 Gigabit LAN y conexión de corriente que simplemente consumirá 5,2W en estado parado. Este servidor NAS cuenta con un procesador Marvel Armada 370 a 800 MHz y una memoria RAM de 256 MB DDR3. Es capaz de almacenar hasta 16 TB con dos discos duros de 8 TB, capaz de hacer RAID 0, RAID 1 y JVOD y además es compatible con videovigilancia hasta 5 cámaras de videovigilancia. Espero que os haya gustado este pequeño unboxing, nos vemos en próximos unboxings en nuestro canal de YouTube y por supuesto en cloudea.com. Gracias. 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 Gracias.